La Iglesia Católica tiene nuevo Papa y es sudamericano. A nivel mundial los medios de comunicación anunciaban la buena nueva, tras la fumata blanca que saliera de la chimenea de la Capilla Sixtina, luego de que 115 cardinales del mundo eligieran al nuevo Papa. Sale humo desde el Vaticano, fumata blanca, tenemos Papa, tenemos Papa, hay una bandera peruana al medio de la Plaza San Pedro, finalmente se eligió al sucesor de Benedicto, 16 banderas de todo el mundo, clambean en la Plaza de San Pedro. Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, de Buenos Aires, Argentina, fue elegido a las 7 y 6 de la noche, hora vaticana, y 1 y 6, hora peruana, siendo la cuarta elección en la Capilla Sixtina en el segundo día de cónclave, luego de la renuncia inesperada de Benedicto XVI el mes pasado. Pero algo curioso sucedió en horas de la mañana de hoy, luego de que una paloma se posara sobre la chimenea de la Capilla Sixtina en el segundo día de cónclave, quizás como presagio de que hoy se elegiría al nuevo Papa. Centenares de personas se dieron cita en la Plaza San Pedro del Vaticano, quienes fueron testigos además del mundo entero de la elección de Bergoglio. Luego de una corta espera, el protodiácono, el cardenal francés Jean-Louis Tauran, salió por el balcón de la Basílica de San Pedro, anunciando la elección de Francisco I a los más de 1.200 millones de católicos en todo el mundo. ¡Habemos Papa! Les anuncio un gran gozo. Tenemos Papa. ¡Eminentísimo, acrebrendísimo, Dominum, Dominum Giorgio Marium, Sancte Romano Ecclísica de Alain Bergoglio! ¡Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires! ¡Argentino nuestro Papa, de la Compañía de Jesús, jesuita! Luego se abrieron las cortinas rojas de la habitación donde se encontraba Bergoglio, saliendo primero una cruz y algunos cardenales quienes lo acompañaban. Y al ligar al balcón, la multitud de personas en la Plaza San Pedro estalló de emoción. En estos momentos estamos conociendo al nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio. Fratelli y Sorelle. Hermanos y hermanas. Buenas noches. Buenas noches. Pues apete. Ustedes saben que... el deber del conclave... que el deber del conclave... era de dar un obispo a Roma. era dar un obispo a Roma. Sembra que... parece que... y mis hermanos cardenales... se fueron a buscarlo casi al final del mundo. Prima de todo... ante todo... quisiera hacer una oración... por el Nuestro Obispo Emérito... por Nuestro Obispo Emérito... el Papa Benedicto XVI. Preguiamo... sempre per noi... lo uno per l'altro. Oremos siempre los unos por los otros. Preguiamo per todo el mundo. Oremos por todo el mundo. Porque... si sea una grande fraternidad... para que haya una gran fraternidad. Vorrei... dare la benedicción. Quisiera dar la benedicción. Pero antes... les pido un favor. Prima que el Vesco... benedica al pueblo. Antes que el Obispo bendiga al pueblo. Quiero que voy... pregarte al Señor... porque me benedica la primera... y les pido que ustedes recen... para que el Señor me bendiga a mí. Le quiero la oración del pueblo... pidiendo... por su Obispo. La benedicción de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo... descienda sobre ustedes... y permanezca siempre. Ha sido la primera bendición... a la ciudad y al mundo... dada por el Papa Francisco I... hermanos y hermanas... les dejo... muchas gracias por la acogida... pregate per me... recen por mí... y hasta pronto... nos veremos pronto... mañana quiero ir a rezarle a la Virgen... para que cuide a toda Roma... buenas noches... buenas noches... buen descanso... Jorge Mario Bergoglio... nació en Buenos Aires, Argentina... el 17 de abril de 1936... y ha pasado casi toda su vida en Argentina... sus seguidores destacan... su profunda humildad... y sensibilidad política... sus críticos... no haber enfrentado públicamente... la dictadura militar... se ha especializado... en el tipo de trabajo pastoral... que algunos consideran esencial... para su nuevo cargo... Bergoglio... es notorio... por haber modernizado... la iglesia argentina... que había estado... entre las más conservadoras... de Latinoamérica... pese a ser el primero... en la jerarquía eclesiástica argentina... nunca ha vivido... en la elegante mansión eclesiástica... en Buenos Aires... y ha preferido... una cama sencilla... en un cuarto céntrico... alejando el frío de invierno... en una pequeña estufa... durante años... se movilizó en transporte público... por la ciudad... y se preparó... sus propias comidas... el nuevo sumo pontífice... no pudo impedir... que Argentina... fuera el primer país... latinoamericano... en legalizar el matrimonio... entre personas del mismo sexo... ni tampoco... que la presidenta Cristina Fernández... promoviera anticonceptivos... e inseminación artificial... gratuitos... cuando Bergoglio sostuvo... que las adopciones de niños... por parte de homosexuales... eran discriminatorios... contra los niños... la presidenta... comparó su afirmación... con la época medieval... y la inquisición... Jorge Mario Bergoglio... incluso es hincha... de un club de fútbol argentino... el San Lorenzo de Almagro... ya que cuenta... hasta con carnet de socio... luego de la elección de Bergoglio... en la cuenta de Twitter... del Vaticano... ya se lanzó el primer tuit... a Bemus Papam Franciscum... con este cálido saludo... Bergoglio saludó a los argentinos... por las fiestas navideñas... el año pasado... en esta noche santa... quiero hacerles llegar... mi saludo... mi deseo de feliz navidad... y que tengan mucha paz... solo nos queda orar... por Francisco I... que empieza un largo camino... dirigiendo la Iglesia Católica...